Buenas tardes, soy Mónica Isar, la directora médica de Centro Médico Tecnón. Quiero dar la bienvenida a esta jornada de seguridad del paciente y, ante todo, agradecer a la organización, al Departamento de Comunicación Territorial, a los asistentes, sobre todo a los que nos seguís online, y a los ponentes, a la doctora Natalia Juan, jefa de control de infecciones y medicina interna de Centro Médico Tecnón, al supervisor y referente de control de infecciones del Hospital de Quirón, Barcelona, Josep Farguel, a Daniel Serrano, responsable del Departamento de Farmacia del Hospital del Pilar, que nos explicará el proyecto PROA, al cual conocemos en Tecnón ya hace unos cuantos años, y a la doctora Ana Vinaixa, que es de la Unidad de Neurotología del Hospital Universitario de Sheus, que nos hablará sobre la monitorización de la sepsis en los recién nacidos. Hoy presentamos una jornada de seguridad del paciente y, dentro de ella, nos vamos a enfocar en lo que es el control de la infección. El control de la infección es un elemento base en todos los hospitales, desde las direcciones de cualquier hospital de hace años que trabajamos para controlar las tasas de infección. Trabajamos para fomentar la elaboración de protocolos, tanto de profilaxis antibiótica como de indicadores de infección nosocomial, y forma parte de nuestro ADN, tanto en el grupo a nivel nacional, desde cualquier hospital que estemos trabajando, y desde luego nosotros en Tecnón, desde hace ya muchos años, basados en la metodología que tenemos, acreditación Joint Commission, ya hace 18 años, y este año se ha incorporado la clínica de Sheus, con la acreditación, y nos sirve como método de trabajo, de seguimiento de estos indicadores, para hacer una planificación, un seguimiento, y después tomar una serie de medidas correctivas que nos ayudan a tener muy bien, bajo control, todos estos microorganismos y infecciones que tanto hacen velar por la seguridad del paciente. Yo creo que la jornada de hoy va a ir enfocada, cumplirá este cometido, y animo a todo el mundo a coger más energías y enfocados a dominar todas las infecciones y trabajar lo más intensamente posible, desde el lavado de manos. Hoy se han hecho jornadas en varios hospitales para hacer hincapié, con las enfermeras referentes de cada hospital, para intensificar el lavado de manos de todos los profesionales. Y bueno, todas las tareas que desde las direcciones podemos hacer, pues os animo a que nos las ayudéis a enfocar y a trabajar todos juntos, pues para velar, por insisto, por el mejor cuidado de nuestros pacientes. En fin, sin más, paso a la palabra, la primera ponencia, la doctora Nazaria Juan, como he dicho, jefe de medicina interna de Centro Médico Tecnón, responsable del control de infecciones del hospital, y hoy nos hablará sobre los nuevos proyectos en el control de la infección nosocomial aplicados en el año 2021 aquí, que pueden ser extensivos al resto de vuestros hospitales. Buenas tardes, yo soy la doctora Natalia Juan, bien conocida aquí en Tecnón. Me encargo del control de la infección y hoy os voy a hablar de las iniciativas que hemos desarrollado este año. Cada año desarrollamos iniciativas nuevas en este campo, porque afectan directamente a la seguridad del paciente. Primero decir cuatro palabras solo de los grupos de control de la infección. Somos equipos multidisciplinares, esto quiere decir que entre personal sanitario diverso, controlamos, monitorizamos las infecciones, tenemos experiencia en el tratamiento y en el seguimiento de pacientes con infecciones, desarrollamos políticas antibióticas, hacemos prevención controlando la multiresistencia, entre muchos otros objetivos. Nuestro trabajo es muy transversal en el hospital. La información que manejamos, nuestra actividad, acaba interviniendo en muchos procesos del hospital y en muchos tipos de personal. Trabajamos directamente con enfermería, trabajamos con los cirujanos y otros especialistas del centro, trabajamos con el equipo de limpieza, con mantenimiento en el control ambiental de un hospital. Quiere decir que podemos influir con nuestro trabajo en muchos procesos del hospital. Creo que esto es importante recordarlo. Todo esto va encaminado a la seguridad del paciente, como bien decía Mónica Isar. Bien, nuestro trabajo permite medir también la incidencia de infecciones. Estamos adheridos a un programa que es el BINCAT, que es a nivel de Cataluña, donde estamos todos los hospitales reportando de una forma organizada y homogénea nuestras infecciones, nuestros multiresistentes, nuestras resistencias antibióticos. Todo esto permite controlar procesos en los hospitales, saber cuánta infección quirúrgica tenemos, por ejemplo, pero también el podernos comparar con hospitales similares y, por tanto, saber exactamente dónde estamos. Si estamos en una situación correcta o tenemos que desarrollar mecanismos de mejora. Bien, el BINCAT es un nuevo programa. Cada año el BINCAT nos propone nuevas iniciativas y esta es la de este año y nosotros nos hemos adherido a ella. Realmente es un programa muy global y en estos datos pretendo decir el por qué es tan importante para la seguridad del paciente. Resulta que de 2 al 5% de todos los pacientes quirúrgicos sufren una infección posquirúrgica. Esto es un gran número de pacientes en un país, por ejemplo. Estos datos son de Estados Unidos donde hubo una revisión muy exhaustiva el año 2014. Representan aproximadamente el 20% de todas las infecciones hospitalarias nosocomiales y es así. En el BINCAT del 2019, cuando se midió la infección nosocomial en Tecnon, teníamos un 27% de infecciones nosocomiales atribuidas a infección. Estaba en la normalidad de lo que es nuestro ambiente alrededor, en Cataluña, pero somos un hospital eminentemente quirúrgico y es de gran interés para nosotros el poder mejorar en este aspecto. Cuando hacen la revisión dicen que hasta el 60% siguiendo las guidelines se pueden prevenir y esto lo lees y te quedas un poco impresionado, pero es cierto, yo creo que estamos en un mundo imperfecto, nosotros somos imperfectos, sabemos la teoría, pero luego el hacer incluso cosas sencillas en un orden determinado y adecuado a veces es difícil y tenemos que irlo recordando y educándonos a nosotros mismos. Bueno, cada paciente que se infecta alarga su estancia hospitalaria de 7 a 11 días, su mortalidad se duplica y hasta multiplica por 11 en algunas circunstancias y hasta un 72% de las muertes que se dan en una post-tirugía tienen relacionada una infección en el proceso, si no bien pueden ser directamente, está ahí este diagnóstico. Bien, el Previncat consiste en un programa de bundles que, como defino al final, son medidas aditivas con un efecto aditivo, medidas limitadas de 3 a 6, 7, que han demostrado una evidencia científica de mejoría y que establecidas de forma aditiva nos permiten controlar un proceso, en este caso la infección poscirúrgica. Bien, los objetivos del Previncat son evidentemente disminuir la infección quirúrgica. Lo hacen a través de bundles, lo hacen a través de paquetes específicos en unas cirugías concretas, como la cirugía cardíaca o la protésica, que tienen un proceso un poco diferente. Especifican ahí también unas bundles específicas para ellas y nos dicen que tenemos que evaluar y medir todas estas bundles, que ahora os explicaré, para saber qué porcentaje de infección tenemos y cómo la podemos mejorar. Bien, estas son las conjuntos de bundles, 6 bundles, que deberíamos cumplir a rajatabla siempre en un proceso quirúrgico, porque evitan la infección. Uno es la ducha preoperatoria, dos, la no retirada del pelo botáneo si no es necesario, tres, la antisepsia con clorexidina alcohólica, cuatro, la profilaxis antibiótica, cinco, el control de la glicemia y seis, el control de la normotermia. La primera y la segunda, las explico muy rápidamente, la ducha no hace falta que sea con un jabón antiséptico específico, puede ser un jabón normal, pero se ha de hacer lo más cercano posible al momento quirúrgico, puede ser la mañana misma de la cirugía o el día antes si no es posible, pero se ha de insistir en la preparación anestésica de que esto lo haga el paciente muchas veces en su casa, porque ingresan directamente para ir al quirófano. No hemos de retirar el pelo si no es necesario, si se ha de retirar, se hace con una maquinilla eléctrica de cabezal de uso único y se hace en el hospital, lo hacemos nosotros. La antisepsia, la antisepsia tiene que ser, a poder ser, y ha de ser así, con clorexidina alcohólica, porque tiene un efecto mayor antiséptico que la povidona y ha de ser alcohólica porque también tiene un efecto sobre la piel más rápido y mejor que si es una solución acuosa. Se ha de aplicar y se ha de dejar un tiempo sobre la piel para que tenga el efecto que deseamos. Además, evitaremos el peligro de ignición, porque es un alcohol. Esto se ha de saber. Se ha de aplicar en envases que permitan monodosis o en envases únicos. Este es el tercer bundle. Hasta aquí parece que todo lo que estoy diciendo son opiedades. La profilaxis, la profilaxis, bueno, es un gran trabajo que se debe cerrar ya en los hospitales, de acuerdo también con el servicio de farmacia, aquí está Dani. Tenemos que escoger para cada proceso, tenemos que tener un protocolo de profilaxis antibiótica actualizado cada dos o tres años, los hemos de actualizar porque cambia las resistencias a los antibióticos. Tenemos que escoger el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, lo tenemos que administrar en el momento adecuado, en la hora antes y sobre todo intentar terminar como 30 minutos antes de hacer la incisión, porque ha de llegar en concentraciones bactericidas en la piel y en los tejidos cuando estamos abriendo. Tenemos que tener en cuenta las dosis óptimas, si hay un sobrepeso por obesidad, por ejemplo. Tenemos que redosificar si el paciente sangra o la cirugía es larga, más allá de la vida media del fármaco que estamos dando. Y tenemos que tener en cuenta si son profilaxis que se han de mantener en el tiempo, que básicamente son las cirugías cardíacas y protésicas las únicas que cumplen este criterio. Pero todo esto además se ha de registrar. El control de la glicemia. Antes se controlaba solo en diabetes, luego se controlaba en diabéticos, perdón, en diabéticos y en pacientes de cirugía cardíaca que siempre han tenido más interés en esta área. La hiperglicemia en general ha demostrado aumentar la mortalidad de todos los procesos que se dan en un hospital. Pero ahora se pone como requisito el que sea controlada en todos los pacientes adultos con cifras que no pueden sobrepasar los 200. Como mucho tampoco queremos tener hipoglicémico el paciente pero no puede estar a 400. Esto es otro bundle que se ha de cumplir, se ha de determinar y se ha de registrar. La normotermia. Quizá el que tiene más campo de mejora en el sentido de que a lo mejor no hemos sido tan sensibles a él en general. Cuando hemos revisado series e incluso en el nuestro hospital en observaciones así semanales hasta un 90% de los pacientes salen con una temperatura inferior a 36 grados del proceso quirúrgico. Y esto es un gran problema porque veréis que lo que hace es alterar muchos de los procesos homeostáticos del cuerpo. Altera la función plaquetaria y la coagulación. Altera la concentración de oxígeno en los tejidos porque el frío inhibe el centro respiratorio. Altera el metabolismo de los fármacos anestésicos y otros que damos en el proceso quirúrgico. Puede provocar complicaciones cardíacas hemodinámicas por la taquicardia y los propios escalofríos. Aumenta el riesgo también de trombosis. Bueno, el disconfort. Es mucho lo que va ligado a una mala temperatura corporal. Y en concreto en cuanto a la infección de la herida quirúrgica como veis la vasoconstricción que produce produce cutánea, produce hipoxia. La hipoxia favorece el crecimiento de microorganismos porque no hay una buena movilización de los neutrófilos y de los linfocitos que nos han de prevenir de una infección aguda en ese momento. Es una causa de inmunosupresión y además dificulta el depósito del colágeno en la herida con lo cual tenemos un gran campo de trabajo. Estas son las vandles que proponemos en la prevención de la infección quirúrgica a través del VINCAT y del programa este PreVINCAT y nosotros nos hemos adherido a ello. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo implementamos nosotros en Tecnon? Todo esto tenemos que implementarlo, tenemos que formar, informar, colaborar, registrar, verificar y luego evaluar y tener un feedback de lo que hagamos porque lo tenemos que registrar. Ha de haber un equipo PreVINCAT dentro de todo lo que es el control de la infección pero colaborando estrechamente, obviamente con sobre todo los equipos quirúrgicos, cirujanos, enfermeras de anestesia, supervisoras y enfermería de quirófano. Tenemos un representante de cada uno de estos anestesistas, por supuesto, también en nuestro equipo. Hemos revisado con ellos, bueno, esto fue una sesión que se hizo, ya hicimos una sesión en mayo-junio para presentar todo este programa a los equipos quirúrgicos y relacionados con quirófano y lo recibieron como algo adecuado. Y luego con Ana Ollé, supervisora de quirófano, y con Viviana Ross, jefa de enfermería de anestesia, revisamos de qué recursos disponíamos y qué teníamos para hacer todo esto. Tenemos un protocolo de profilaxis, tenemos una visita preanestésica donde se indica y debe indicarse la profilaxis que le toca al paciente teniendo en cuenta sus alergias, función renal, lo que sea. Tenemos unas hojas de registro que en el caso de la profilaxis antibiótica viene duplicada, es tanto en la hoja de checklist de la OMS, por decirlo así, como en la hoja de anestesiología de inducción. Es muy importante que se registre todo ahí. Luego, si se redosifica en quirófano, tenemos una iniciativa que yo no sé si empezó con Dani aquí o después de Dani, después de Dani, no, vale. Como veíamos que había algunos procesos que combinaban varios antibióticos, por ejemplo, la cirugía de colon y recto y que las dosis son un poco complicadas porque el metronidazol son dos viales que se han de dar, propusimos unos kits que estuvieran preparados para que enfermería de anestesia, bajo el protocolo y el anestesista, obviamente que está en inducción controlando los procesos, pues pueda poner el tratamiento sin dudas, de que es todo esto lo que ha de poner porque son varios viales. También así en las prótesis primarias de rodilla y cadera, donde se usa una combinación de antibióticos. Bueno, teníamos que registrar la temperatura y a poder serlo teníamos que hacer de forma continua, pero no tenemos todos los recursos para hacer una temperatura central, esofágica, en todos los pacientes. En las cirugías más complejas se hace así, se registra, obviamente, perdón, ahora he pasado, pero hay un mecanismo de control constante de temperatura que no es central, que es craneal, con un adhesivo, y realmente funciona muy bien y está por implementar ya en todos los pacientes. A partir de ahí, veremos el registro de temperatura, veremos cómo cae la temperatura, por qué va a caer, por qué cae, y tenemos que hacer un calentamiento activo. Se considera que el calentamiento pasivo habitual de la mantita antes y después no es suficiente. Bueno, aquí hemos revisado también de qué disponemos para poder calentar al paciente de forma adecuada. Hay algunos, como el sistema de colchón neumático que calienta, que no lo podemos aplicar en todas las cirugías, tiene un coste elevado. Hemos de organizar dentro del quirófano cuáles van a ser cada uno de los elementos que utilizamos en cada parte. Lo mismo con la glicemia, esto es más fácil, disponemos del glucocard y tomamos a los pacientes no diabéticos con cirugías complejas, con duración de más de dos horas, oncológicas, cardíacas y protésicas, la temperatura antes, durante varias veces y posteriormente en las cirugías menos complejas antes y después para poder hacer el calentamiento cuando ha terminado la cirugía. Y obviamente todo esto se registra. Esto es un cuadro resumen de todo lo que he dicho por si a alguien le interesa, cuál es el objetivo, qué medimos, cómo lo hacemos, qué recursos y dónde lo registramos. Y este es el listado de verificación del Pre-Binc, del Bincat, que al final es muy simple y muy concreto, pero que nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas o mal. Y aunque parezca muy sencillo todo esto que he explicado, hacerlo todo bien, cuando bajas a la práctica ves que no siempre se puede hacer tan bien como todos quisiéramos, tenemos que poner un esfuerzo ahí. Yo creo que el hecho de implementar el programa en sí es sensibilizar a todo el personal que tenemos que hacer unas cosas obligatoriamente bien porque están bien demostradas que tienen una evidencia científica y que previenen la infección. Y ahora por acabar en dos minutos, porque no me quiero extender, también ligado con esto, de alguna forma se han modificado otros circuitos del quirófano, se ha pensado en la bioseguridad, en cómo entra la gente y cómo sale la gente del quirófano, las cosas que llevamos, los móviles, han implementado toda una serie de controles, han trabajado un montón en quirófano para controlar todos estos elementos. Pero en cuanto a la profilaxis, nos damos cuenta que las profilaxis, no voy a leer todo esto, las profilaxis simples en algunos procesos no sirven. Por ejemplo, en la cirugía cardíaca, y aquí con toda la experiencia que tenemos del ICOR, en la cirugía cardíaca y en los procedimientos invasivos de hemodinamia, de Tavis, etcétera, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer un screening de Marsa, esto ya está bien definido en todas las guías, de que es coste-beneficio en la cirugía cardíaca. Tenemos que descontaminar al paciente si es portador de estafilococo aureos. Esto lo tenemos que hacer en la precirugía y hemos trabajado con los equipos quirúrgicos de cirugía cardíaca, el que ellos lo hagan en la consulta antes de llegar aquí. Pero es que luego, bueno, estas son todas las bandels de la cirugía, este sería el protocolo de profilaxis estándar de la profilaxis con la alergia a la penicilina, y luego hemos pensado en definir una profilaxis personalizada según los factores de riesgo del paciente. Son pacientes normalmente con bastantes comorbilidades, que han estado ingresados en UCI, etcétera. Bueno, tenemos que hacer una evaluación médica de estos pacientes, saber si son portadores de multiresistentes por algún motivo, por úlceras, por itus de repetición tratadas, los famosos bleas y ahora carvapenemasas, cada vez se nos está complicando más este asunto y muchos son señores, mayores, hombres con prostatismo e infacciones urinarias de repetición. Pero también en pacientes que llevan ingresados más de cinco días, que a lo mejor han estado en la UCI de otro centro, luego en la nuestra o no, pero que han modificado su flora cutánea y que debe haber una ampliación un poco de la profilaxis para evitar lo que es una infección posquirúrgica que representa luego una pérdida de confianza en el sistema, en el profesional y que redunda en una gran morbilidad para el propio paciente. El tener que una endocarditis posquirúrgica pues es un gran problema. Aunque tengas una como cirujano durante todo el año, eso realmente les preocupa y nos preocupa y hemos trabajado intensamente para modificar un poco la profilaxis de cara a la próxima joint commission que hemos de dar la vuelta a todo el protocolo general. Y hasta aquí mi intervención. La verdad que, bueno, espero que os haya servido para tomar ideas y gracias a todos. Paso al siguiente ponente. Gracias, doctora Juan. Excelente presentación. La verdad es que nos hace reflexionar sobre la cantidad de cosas que se hacen en nuestros hospitales y realmente te das cuenta de que aquí hay un trabajo en equipo y que cada uno suma en el ámbito hospitalario y en el ámbito quirúrgico. Paso a la palabra al siguiente ponente. Señor Josep Farguel Carrera. Es el supervisor de enfermería y referente de prevención y control de infecciones del Hospital Quirón Salud Barcelona. Y nos hablará sobre el uso de las listas de verificación para la prevención de infecciones. Josep, Juan, vulguis. Soy Josep Farguel Carrera, mi supervisor de enfermería. Llevo el control de infección, la prevención del control de infección en el Hospital Quirón Barcelona. Mañana es el Día Mundial de la Seguridad de Pacientes, pero esta jornada está dedicada al control de infección. Yo no quiero ser disruptivo, pero hemos tratado este tema como las listas de verificación. ¿Por qué es tan importante utilizar una lista de verificación? Y son una ayuda o una molestia. Y lo que quiero es desgranar un poco todos estos listas de verificación y ver si realmente nos sirven para el control de infección y para la seguridad del paciente. El 30 de octubre de 1935, Boeing, un fabricante de aviones, hizo un vuelo de prueba para un bombardero del B-17. Querían vender un montón de aviones al ejército americano. Todo iba bien, la gente estaba muy contenta, pero al poco tiempo de despegar algo pasó y se cayó. Entró en un círculo y empezó a caer al suelo y se estrelló. Se pudieron salvar dos tripulantes. El piloto y el mecánico. Cuando se recuperaron, hicieron un estudio, ellos dijeron se nos olvidó desbloquear un sistema que tenían de bloqueo. A partir de entonces, vieron que esta era importante y en las tareas automatizadas buscaron una solución y optaron por las listas de verificación. Estas listas, a partir de ahora, en todos los aviones que salen de un aeropuerto, se realizan. Pero existen otras en el mundo sanitario. Nosotros conocemos, la más conocida, es la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Aparece en 2004, la OMS crea una alianza mundial para la seguridad de paciente con el propósito de difundir mejoras en materia de seguridad y, por supuesto, de infección. Este mismo grupo, en el 2007, empieza a trabajar y crea este primer objetivo, la lista de verificación de la cirugía. Ya la sabéis, no hay nada. Este es un ejemplo de la OMS, está dividida en tres fases y en ellas cada elemento, cada persona, actúa en ciertos momentos. Pero, vamos un poco más. Nuestro primer objetivo, nuestro primer proyecto en la UCI, es las listas de verificación en la inserción de la vía central. Esto necesita un control de la inserción por parte de enfermera de unas técnicas que realiza el médico. Las enfermeras son las responsables de validar este check y, dependiendo de la urgencia, pero en casos de una colocación normal, utilizan este check. Está dividido en tres fases. Estas tres fases están muy parecidas al check de verificación de la cirugía. Inicialmente, estaban dos columnas, el sí y el no. Nosotros, cuando empezamos, había más de una vez que marcábamos el no y nos quedábamos así. No hacíamos mucho más que avisar. A veces nos hacían caso, otras veces no. Pero no éramos capaces de parar el proceso. Entonces, apareció una columna en la que pone que sí, pero con aviso, que es donde aquí la enfermera avisaba que no se estaba realizando correctamente algún tipo de acción y nos poníamos en marcha. A partir de entonces, el personal lo hacía correctamente y ahora ya prácticamente todos los checks, todas las verificaciones de inserción de la vía central son todos correctos, todos son sí. Esto las enfermeras lo tienen integrada en el sistema informático, en Patient Care. A partir de este punto, las listas ya se consolidan y se convierten en nuevas herramientas de seguridad más útiles y eficaces para prevenir las infecciones y para el control de infección. Pero nos quedamos aquí. Intentamos un nuevo proyecto. Es la segunda lista de verificación que creamos en la UCI que sería esta. Los proyectos cero. Los proyectos cero necesitan una serie de medidas que las enfermeras a veces pueden o no acordarse y lo que hacemos es que en cada turno estas enfermeras validen una serie de acciones y están distribuidas según cada proyecto cero. Son controles de la vía central, la vía periférica, la vía arterial, el paciente intubado, la tracheotomía, el paciente sondado. Es una serie de acciones para recordar a las enfermeras sus tareas diarias para esto. Aparte, también hemos colocado un control de la aparición de resistencias para el personal médico. Todo esto está apoyado en una serie de bandas para recordar a las enfermeras estas medidas básicas de control de seguridad. Está claro que con esto y un control exhaustivo de las tareas de enfermería podemos conseguir una disminución de las infecciones nosocomiales y por tanto también de una disminución de la seguridad. ¿Dónde está colocado todo esto? Esto hemos colocado en la UCI, en todos los boxes, en quirófano, en todos los quirófanos y en hospitalización hemos llegado a colocarlo en las zonas de trabajo. En los despachos médicos nos hemos dejado la parte de resistencia y las de medidas para la prevención de las neumonías y de las bacteriámias también. Pero llegamos a pensar o no llegamos a pensar que una de las listas de verificación puede ser el cambio de turno. El cambio de turno es la transferencia entre grupos de trabajo de turnos para acordarse de cada una de las cosas que hay que hablar. Para esto Hospital Quina en Barcelona optó por un método que es el método saber, ancho, súper conocido. De hecho, es un método para que el personal que realiza este intercambio de información siga una metodología, una metodología siempre igual y que no se nos olvide ningún campo. Además, de tenerlo en el sistema informático con un Excel en el ordenador, tienen en un DIN A4, en todas las zonas donde pasen la guardia, este pequeño póster para recordarles cómo se hace. Pero hay más. También lo hemos aplicado en quirófano. Todos los pacientes que bajan a quirófano, el camillero realiza un check, una verificación de el paciente cuando va a bajar. Ítems sencillos, identificación de paciente, el equipo quirúrgico, una serie de ítems para recordarlo. Además, las supervisoras se quisieron subir al carro y creamos unas para la supervisión. Las supervisoras controlan mensualmente una serie de ítems relacionados con la infección y con la seguridad del paciente, que pueden ser el cuidado de la vía, el apósito, los tapones de clorexidina, los tapones de bioseguridad, el cambio de vías y además algunas relacionadas con la seguridad, que los carros de paro estén correctos, la temperatura de las naveras, el control de stock, el control de la medicación, la identificación activa, una serie de ítems que mejoran tanto la seguridad como el control de infección. Pero, ¿cómo deben ser estas listas? Estas listas deberían ser, por supuesto, basadas en la evidencia, medibles, que se puedan medir para luego conseguir una serie de datos, que sean consensuadas en todo el grupo, que participe todo el grupo de ellas, que sean adaptables, que las podemos adaptar y colocar en diferentes departamentos y que sean útiles y simples. Niels van der Rohe, un arquitecto, creó un movimiento del minimalismo, que el menos es más. Aquí podemos aplicar esta idea, el menos es más. De hecho, con todo esto, las listas de verificación han llegado como una solución, una solución sencilla y asumible para hacer frente a este gran reto y disminuir las infecciones. ¿Qué características deben tener? Son respuestas sencillas que se presentan en forma de pregunta con una respuesta binaria de un sí-no suficiente. Ayudan a no olvidar ninguno de los pasos. Fomentan que las tareas se realicen con un cierto orden. Son tareas muy mecanizadas y ayuda a que nadie se salta ningún orden. Y están diseñadas para evitar errores, para descubrirlos antes de que pasen y poder actuar. Por supuesto, mejoran la eficacia del trabajo en equipo y aumentan la seguridad del conjunto. Aportan eficacia en tareas automatizadas. Todas estas tareas que estamos a veces en una rutina de hacerlas es cuando nos podemos llegar a equivocar. Y también por una falta de aprendizaje o una falta de competencia. Y con estas tareas se pueden seguir un orden y evitarlo. Por supuesto, evitan las infecciones y colaboran en mejorar la seguridad de los pacientes. ¿Qué frenos hemos encontrado? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el hándicap que el primero? La actitud del personal. Cada persona es un mundo, cada turno es un mundo y cada servicio es un mundo. Hemos de descubrir y hemos de actuar entre todos para que estas personas lo acepten como correcto. A veces no se percibe como una herramienta suficientemente correcta, suficientemente importante. Hay que valorarlos, hay que hacerlos ver y motivarlos. El personal no lo utiliza como debería. No le presta atención a los ítems es cuestión de clic-clic. Para eso hay que insistir en que la conocen y que participen. Lo consideran eso, como un simple ejercicio de marcar casillas. A veces dicen vamos a rellenar las bolitas del sistema informático. No, hemos de incidir en que se trabaje correctamente y a veces se piensa que les ocasiona un retraso, una carga adicional a todo lo que están haciendo ya diariamente. Lo hemos dividido en dos más. A veces es posible que parte del personal médico no se sienta cómodo con el liderazgo enfermero. La enfermera está en un botestad de decir por favor para y haz esta técnica que te has dejado a medias. Y a veces puede ser que no se sientan más cómodos. Poco a poco con la práctica, con la formación y con la información se va solucionando. Y por parte del paciente, un paciente que está despierto y se va a hacer una técnica y oye o se revela algún tipo de deficiencia, puede encontrarse con una ansiedad añadida. ¿Cómo lo hemos combatido? ¿Qué hemos hecho? Realmente, en la forma como se presenta la herramienta está la solución. Es debido a la formación que le damos a esta herramienta donde podemos solucionarlo. Es fundamental que el proceso de la verificación lo lleve una persona. En este caso, son las enfermedades que habitualmente lideran el sistema. Por supuesto, que esté implicada la dirección desde el más ando hasta el mando intermedio que esté por abajo y que esté en la unidad. Que todo el mundo esté implicado. Que participe todo el equipo en crear esta lista de verificación. Que sean todos desde el auxiliar hasta el médico de la unidad, hasta el jefe de servicio. Que se realicen talleres. Nosotros lo que hacemos son píldoras formativas de cinco minutitos para formar y para capacitar a todo el personal. A todos, a todos ellos. Que no se viva como una imposición, que se viva correctamente y que el personal entienda y comprenda su eficacia. Como conclusión, soy muy rápido. Es una realidad que el uso de las listas de verificación mejoren de forma directa las infecciones relacionadas con la asistencia y, por supuesto, la seguridad de los pacientes. Hubo un coach que nos decía que hay una actitud del dinosaurio en la que decía para hacerlo mal, mejor no hacerlo. Aquí, el gran reto es hacerlo bien. Lo hagamos bien. Y hasta aquí mi pequeña ponencia. Gracias por escucharnos y le doy paso a mi compañero. Gracias, Josep. Interesante también la jornada. Realmente es un tema de actitud y aquí juguemos todos, desde la dirección hasta la última. Y estamos todos implicados. seguimos ahora con Daniel Serrano, Barrera, es el responsable del servicio de farmacia del Hospital del Pilar y nos presenta el proyecto PROA, lo ha titulado Creación y oportunidades de mejora. Dani, cuando quieras. Hola, muchas gracias. ¿Se me oye? Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por asistir y también a los que estáis en casa. Yo soy Daniel Serrano, soy responsable del servicio de farmacia del Hospital del Pilar y voy a hablar de un tema que pienso que está ya muy trabajado, que todos los hospitales del Grupo Quirón o muchos de ellos ya lo tienen, pero para nosotros es bastante novedoso. Empezamos hace año y medio aproximadamente a aplicar este programa y voy a partir desde cero, como si empezase desde hace ocho años y más que nada también un poco para ver si obtengo ideas para poder llevarlas al equipo y poder fomentar un poco el trabajo que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, como ya sabéis está dentro del programa BINCAT donde el objetivo principal es disminuir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria estandarizando procesos y generando protocolos así como estrategias preventivas. Dentro de este programa BINCAT está el objetivo 6 que es el PROA que es el programa de optimización del uso de antimicrobianos en los hospitales de Cataluña. Nosotros nos adherimos como digo hace año y medio aproximadamente pasó el COVID intentamos aplicar hacer una prueba piloto y así lo hemos intentado realizar. aquí hay diferentes puntos que tienen en cuenta este objetivo y seguimos cada uno de estos puntos está muy bien estructurado muy bien presentado y por tanto nos fue bastante fácil el poder acceder a esta información. Los objetivos PROA ya los conocéis creo que es redundancia respecto a todo lo que se ha dicho pero bueno intentar mejorar resultados en pacientes con infecciones trabajar en equipos de control de la infección para evitar la aparición y la diseminación de ciertos patógenos multiresistentes cada vez más problemáticos y cada vez con menos recursos farmacológicos para poder luchar contra ellos reducir efectos adversos asociados al uso de antimicrobianos garantizar tratamientos coste efectivos y dado que sale mucho la palabra fármaco pues intentamos desde el servicio de farmacia involucrarnos dentro de este ámbito. Para ello el programa PROA presenta una serie de indicadores que estamos en dos de ellos en construcción y uno ya hace tiempo que lo estábamos realizando en construcción me refiero a su aplicabilidad dentro del centro. El primero que ya hace muchos años que se estaba realizando es la monitorización estandarizada de consumo de antimicrobianos como ya sabéis a través de las DDDs de las dosis diarias definidas por cada 100 estancias o por cada 100 altas es un cálculo estandarizado para poder obtener una serie de tendencias de consumo una serie de variabilidades en nuestra actividad anual en este caso se realizan este pool de datos una vez al año en enero y se envían al BINCAT a través de su plataforma para que nos proporcionen al cabo de unos seis meses aproximadamente unos gráficos unas tablas de ayuda de apoyo para poder actuar en esas divergencias que pueden verse afectadas dentro de nuestro ámbito y ello pues lo presentábamos habitualmente en la comisión de infección así como digo tomábamos cartas en el asunto en los ciertos en los problemas que podíamos ir detectando así también como ya ha comentado la doctora Juan se pueden observar diferencias entre hospitales con lo que todavía nos da más pie a poder actuar sobre ciertas consideraciones ya que nos estamos comparando con hospitales de nuestro mismo calibre estos dos indicadores que también los proporciona el PRO así como otro más que es el 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 los tenemos en estudio en intención y voluntad de de empezar el punto 2 el tratamiento de agua antimicrobial empírico adecuado a las guías locales de bacteriemias por E. coli de origen urinario es algo que ya hemos empezado ya tenemos el protocolo realizado internamente y la fórmula bueno pues son las dos que ya sabéis más que nada simplemente comentar pues que simplemente es introducir los datos dentro del del programa informático pues estamos trabajando en este proceso el punto 3 también es un punto que también intentamos abordar que es los 10 tratamientos antimicrobial en el paciente crítico con la ayuda del responsable de unidades de críticos y bueno pues como veis este es el el indicador ¿cómo lo creamos? pues bueno supongo que como todos vosotros hace unos cuantos años lo que hicimos fue nos reunimos el médico especialista en enfermedades infecciosas del centro un microbiólogo asociado al centro un médico intensivista un farmacéutico y una enfermera especialista en enfermedades infecciosas nos propusimos hacer unas 4 reuniones anuales algunas de ellas incorporadas dentro de las comisiones de infecciones y nuestros objetivos fueron pues monitorizar las resistencias gracias sobre todo a la microbióloga que nos proporciona unos datos muy exhaustivos de las resistencias y de su evolución así como de comparativas con años previos un punto donde más el servicio de farmacias se ha centrado que es en la calidad de las prescripciones de antimicrobianos teniendo en cuenta ciertos puntos que luego detallaré la realización de ciertos protocolos como ya os podéis imaginar y intentar fomentar las intervenciones educativas no restrictivas y alguna restrictiva me imagino que también habéis visto esta diapositiva en algún lugar o algo parecido en algún lugar las intervenciones relacionadas con el PROA son estas tres las educativas que es algo que tenemos que fomentar dentro de nuestro centro que son las formaciones para que todos los profesionales sanitarios pues conozcan esta iniciativa y tengan un punto de referencia a la hora de poder actuar y decidir cuál es el mejor tratamiento para sus pacientes así como seminarios formativos o difusión de protocolos que esto ya se está realizando las restrictivas que es algo menos aconsejado en general sería la reserva de ciertos antimicrobianos de novedosa aparición para ciertas patologías determinadas con el consenso previo o bien del equipo PROA o bien de otros miembros del staff del hospital entre ellos también muy participativo pues el director médico entre otros o bien la aprobación diferida tras esta consulta previa y uno de los puntos donde más intentamos incidir son las ayudas a la prescripción a través de notas informativas en el curso clínico o a través de la comunicación directa con los prescriptores yo creo que he aprendido a ser un poco más pesado con los prescriptores con todos los respetos pero sí que intento estar un poco más detrás de estas prescripciones para que pues haya una mejoría en las mismas siempre y cuando crea considerable que sea así asimismo también yo ojalá Casio P.A. 3 cuando llegue a todos los centros pues podamos incorporar dentro guías y protocolos vinculados a la prescripción nosotros tenemos Casio P.A. 2 y esto de momento no lo podemos hacer también una intención sería hacer cortes seguimiento para ver cómo estamos funcionando internamente dentro del mismo equipo cómo nos estamos organizando y esto lo suele hacer calidad así como consultas a expertos y a otros miembros expertos que no estén dentro del grupo pero que puedan aportarnos diferencias y diferentes ideas ¿cómo lo estamos desarrollando? ¿cómo lo hemos empezado a hacer? pues como ya he comentado la monitorización estandarizada del consumo de antibicrobianos es algo que ya hace tiempo que nos reporta bueno que hace tiempo que se está realizando pero que desde hace poco que el BINCAT nos lo está reportando de manera más clara y de manera más fácil a la hora de poder expresarla dentro de la comisión de infección y este es el punto donde quería incidir un poquito más es el punto que realizamos diariamente desde el servicio de farmacia que es la priorización seguimiento y evaluación de prescripciones de antibióticos simplemente lo que quiere decir esto es que tenemos un control de mandos diario donde vemos aquellas prescripciones de ciertos antimicrobianos determinados y hemos puesto el corte en cetriaxone hacia arriba a nivel de espectro aproximadamente así como en algunos de estrecho margen terapéutico como puede ser vacomicina micacina gentamicina y otros que puedan tener un alto impacto económico esto no supone un trabajo extraordinario pero lo que intentamos hacer con esto es determinar estos seis puntos de manera un poquito más a fondo para ver si la indicación es correcta la duración es correcta la posología correcta la función renal y hepática es adecuada para el tratamiento antibiótico la toxicidad y las interacciones y esto nos genera una serie de intervenciones que realizamos conjuntamente con otros miembros del equipo de prueba en el caso que sea necesario o bien intervenimos directamente con el prescriptor a la hora de solucionar ciertas dudas o divergencias entre las opiniones del prescriptor y del equipo de prueba pues bien esto como digo fue un poco piloto aunque el año pasado fue el que fue pero sí que empezamos a trabajar sobre todo con Cephtriaxona porque veíamos que el consumo era muy elevado y veíamos que sobre todo la duración era un poco dudosa entonces nos pusimos en marcha y empezamos a realizar diferentes intervenciones con diferentes reuniones extraordinarias para comentar casos muy concretos con los diferentes miembros del equipo de prueba que estuvieran disponibles digamos de situación como de emergencia así como nos centramos sobre todo como he comentado en la duración de estos antibióticos y antimicrobios en general porque también nos hemos metido bastante con los antifúngicos pero nuestra función final es intentar mejorar cada uno de estos puntos dentro de las prescripciones que consideremos que podría haber alguna alteración como veis las intervenciones aceptadas no son para mi gusto excelentes está alrededor del 80% que para empezar no está mal pero también es cierto que el número de intervenciones no es algo maravilloso pero sí que nos da una idea de que desde mi punto de vista debemos de seguir en esta línea debemos intentar mejorar estas prescripciones de una manera multidisciplinar y otro punto que también nos estamos quizás seamos un poquito ambiciosos porque claro llevamos muy poco tiempo y queremos incorporar y correr no para intentar estar un poco al nivel de otros hospitales pero tampoco tenemos una población en este caso pediátrica muy extensa pero sí que en urgencias o bien en consultas externas podemos actuar elaborando protocolos y sobre todo incorporando una pediatra dentro del equipo de prueba que también nos puede orientar y ayudar en ciertos tratamientos nuestra voluntad es que en la siguiente comisión infecciosa se plantee y se incorpore esta figura para empezar a trabajar en este ámbito y nada simplemente ya para finalizar insisto yo sí que me gustaría que antes de dar los cuatro conceptos que ya todos sabéis todas aquellas aportaciones que puedan ser bien o sea que puedan recibirse de gente que lleva mucho más tiempo trabajando en este campo pues van a ser más que bien recibidas por nuestra parte dado que estamos como aprendiendo en esta temática y bueno como conclusiones pues simplemente ya lo sabemos todos que trabajar en equipo que a veces es complicado como también habéis comentado pues ayuda bastante a mejorar la situación no solamente de los antimicrobianos sino de muchas otras cosas la adecuación a los tratamientos es algo que personalmente me he intentado implicar de una manera bastante más intensa dedicándole como insisto una serie de horas en mi jornada laboral diaria una educación al centro hospitalario creo que es algo que debemos de fomentar más aún y aquí que está Laura se lo he comentado antes debemos de extrapolar más esta información al resto de los profesionales sanitarios respecto al PROA al menos en el hospital del Pilar para mejorar nuestra actividad y evitar infecciones de cualquier tipo sobre todo profilácticas bueno propilaxis quirúrgica que también tenemos una serie de problemas que cuesta bastante realizar y la idea de Natalia Juan me ha gustado mucho aunque ya la había visto en otros hospitales a veces esto tiene una serie de déficits pero es algo que me ha dejado me ha hecho reflexionar es algo que a lo mejor podemos implantar así como pues una consideración importante como es la idea de formarse constantemente por parte de todos los miembros PROA y otros miembros del hospital así como el control y manejo de tendencias y resultados que es lo que llevábamos tiempo haciendo con el registro de los consumos y su valoración y sus discrepancias o desviaciones respecto a otras temporadas o otros años y esto es lo que quería explicar muchas gracias excelente enfoque Daniel del equipo de PROA del hospital del Pilar la verdad es que el trabajo que hacéis de adecuación de tratamiento microbiano es fundamental desde los departamentos de farmacia gracias seguimos y por última la presentación de la doctora Ana Vinaixa es especialista en pediatría de la unidad de neonatología del hospital universitario de Sheus y nos presenta el proyecto Invermack monitorización de la sepsis nosocomial en el recién nacido de muy bajo peso doctora cuando quieras hola buenas tardes yo soy Ana Vinaixa adjunta de neonatología en el hospital de Sheus y os y estoy aquí para contaros los proyectos Neoquises y Invermack Neo de los cuales formamos parte en nuestra unidad siguiendo la línea de todos mis compañeros la infección nosocomial es un problema grave en los hospitales y por supuesto en las unidades neonatales y pues está cada vez más visto que es prevenible y que tenemos que hacer cosas para evitarla en las unidades de neonatos tenemos unos pacientes muy peculiares y en concreto los pacientes más pequeños los que llamamos recién nacidos de muy bajo peso que son los que pesan menos de 1500 gramos son especialmente vulnerables son especialmente vulnerables a las infecciones en sí porque per se pues son pacientes inmunodeprimidos y además porque además de aumentar su estancia en el hospital y por supuesto poder aumentar su mortalidad que es la consecuencia más grave la morbilidad que pueden tener es a largo plazo o sea son bebés recién nacidos que estos problemas que les pasan en sus primeros días de vida pues pueden conllevarles problemas para toda su vida y esos son muchos años de problemas sumados y que nos nos preocupa mucho pues poderlos evitar con esta preocupación nació el proyecto Neokises que nació primero en Alemania en el centro de referencia de infección nosocomial suyo del cual forman parte más de 200 unidades neonatales y este proyecto se trasladó a nuestro país desde el hospital de Cruces en Bilbao con una fase inicial y luego una fase ya mantenida desde el 2015 que es cuando nosotros empezamos a formar parte del proyecto y el objetivo de Neokises es la recopilación de información para la cuantificación y el seguimiento de las sepsis nosocomiales en estos recién nacidos de muy bajo peso y que esto sirviera para implantar estrategias de prevención Neokises tiene como el BINCAD que habéis comentado en el que también participamos tiene una página web en la que cada hospital registra a sus pacientes y los episodios de sepsis y a qué están relacionados etcétera y con esto elaboran unos informes que te envían también pues cada año resumiendo los datos que hemos ido enviando y en el caso de Neokises lo comparan con la referencia de las 200 unidades alemanas entonces lo que pasó en Neokises los primeros años fue que enseguida las cosas que se vieron fue que había mucha variación entre nuestras unidades aquí en España unas unidades tenían muchas infecciones otras menos y había muchísima variabilidad teníamos en global una tasa de infección muy superior a la de las unidades en Alemania y además otra de las cosas que se quería ver en Neokises los primeros años era si el hecho de empezar a vigilar estas infecciones causaba de per se una disminución en la tasa de infecciones digamos solo por el hecho de vigilarlo de cuantificarlo de estar atento y eso pues no no se vio el hecho de vigilarlo aunque es importante no no demostró que que sin una intervención tuviera una disminución en la tasa de infecciones y de ahí salió el proyecto Inverbac el proyecto Inverbac Neo nace de este sistema de vigilancia de Neokises con el programa bacteriemia cero que sería el BINCAD y se conjuncionan estas ideas y los bundles que se han ido comentando que es una idea que claramente ha cuajado en todo este tema y que funciona y es estos paquetes de medidas preventivas de infección que se aplican en un global y se mira antes y después de aplicarlas se han causado un efecto y como en todos los otros ámbitos y ya lo habéis ido comentando en las unidades neonatales también en unas unidades de forma más o menos significativa pero en global claramente pues el aplicar unos bundles de medidas preventivas de infección asociada al catéter pues tiene conlleva una disminución en estas infecciones entonces el grupo de Inverbagdeo que como os he comentado lo lidera el hospital de cruces y aquí también conjuntamente con el hospital Baidebron pues diseñaron inicialmente un conjunto de acciones sistemáticas que serían los bundles de intervención una vez digamos hechos las bases de estas medidas se propuso a todos los hospitales que ya participaban en Neokises y si se querían añadir más hospitales mejor pues una formación específica sobre estas medidas con material online de todo tipo con diapositivas vídeos etc para enseñar a todo el mundo igual y con ello se intentaba llegar a conseguir una reducción de al menos un 15% en la incidencia de sepsis asociada a catéter vascular central en estos pacientes tan pequeños este proyecto Inverbagdeo empezó en 2019 nosotros fuimos a la primera reunión a finales del 2019 con lo cual se empezó a aplicar prácticamente en el 2020 y aunque ha habido la pandemia por en medio pues hemos podido ir haciendo cosas que habrá os iré explicando como con el BINCAP lo primero digamos a hacer es conformar un equipo multidisciplinar a hacer un plan de formación al personal y luego a usar y mejorar las herramientas de medición del grado de cumplimiento de estas medidas desde el equipo coordinador de Inverbagdeo nos recomendaban que hubiera al menos un neonatólogo una enfermera un auxiliar de enfermería y algún otro profesional que pudiera contribuir en este tema cada hospital pues en función de sus posibilidades en el plan de formación fue como os he contado online y con un material muy completo y luego hubo un proceso de evaluación por el cual si se superaba pues te otorgaban un certificado de participación que además como motivación extra para el personal se podían obtener créditos y desde el desde el desde el hospital coordinador de Inverbagdeo hacían unas reuniones digamos con cada equipo para ver cómo iba el proyecto y cómo cómo estábamos implantando las medidas en concreto en nuestro hospital en cuanto a las herramientas de medición del grado de cumplimiento por supuesto estaban las listas de comprobación o los checklists luego se empezaron también la observación y registro de prácticas seguras como la higiene de manos y todo esto se registraba y monitorizaba a través de la página de la misma página de Neokises y con ello se analizaban y difundían los datos y lo que hemos hecho en nuestro hospital pues es en primer momento conformar un equipo como neonatóloga en el equipo estoy yo pero hasta el 2020 estuvo la doctora Porta que muchos la debéis conocer Jennifer y Jenny como enfermeras neonatales y Pilar de la Cruz que es la enfermera de prevención y control de la infección pues nos nos ayuda muchísimo en con todo y la formación de Inverback la pudimos hacer extensiva a prácticamente todos los profesionales que han estado trabajando en nuestra unidad mejoramos los checklists que teníamos de inserción de catéteres que en concreto de los catéteres umbilicales y hemos creado checklist para el catétero epicutáneo y un checklist también para el cuidado y mantenimiento de las vías que para nosotras probablemente ha sido el mayor cambio no hacer solo un checklist o un para la inserción sino para el mantenimiento porque además nuestros pacientes pues pueden ser portadores de vías durante muchos días y luego unificar el sistema de fijaciones y el material que usamos para usar todos el mismo material nos quedan muchas tareas pendientes una de ellas es una que nos hace especial ilusión que es crear un carro de material para todo ese material que usaremos para colocar y mantener las vías y afianzar los protocolos ya hechos y la formación continuada de nuevos profesionales que además tenemos incorporaciones continuamente y es importante que todos estemos que la formación sea homogénea en todo el mundo y otra de las mejoras que queremos hacer es mejorar la evaluación de la higiene de manos en la unidad que aunque la hacemos y Pilar en este tema nos ayuda mucho pues a raíz de la formación que nos ha ofrecido Inverback pues pensamos que se puede mejorar y justamente es una de las cosas más sencillas a hacer y que probablemente se hagan peor entre comillas porque nosotros además tenemos pacientes que muchos de ellos o prácticamente todos a la edad esta tan tan pequeña están en una incubadora y hay muchos momentos en los que dejamos de estar limpios digamos porque las manos entran salen hay una alarma que suena y tenemos que ser siempre muy muy conscientes de nuestras manos y aunque ya lo ya parece que lo hacemos bien según nuestras evaluaciones pues queremos mejorarlo y los números que hemos tenido en deseos pues para contaros un poquito en el 2020 pues menores de 1500 gramos han habido 17 pacientes 7 de ellos menores de 1 kilo y los episodios de sepsis registrados han sido 3 y los 3 en los pacientes más pequeños 2 en el mismo paciente y 1 en otro paciente los otros 14 pacientes no tuvieron ninguna infección y aquí os pongo por enseñaros un poco una de las tablas que nos llegan del registro de neoquises que son los que nos han mandado del 2020 y para que tengáis una idea de los datos que nos llegan la tasa de infección estandarizada no podéis fijar ni en la NEC que sería la enterocolitis necrotizante ni en la neumonía porque no registramos no se registran los datos de este tipo de infección y en el bloodstream infection veis que nuestra tasa estandarizada es 1,49 que en comparación con la mediana de las unidades alemanas pues es bastante más elevada y además al ser mayor de 1 es más elevada de nuestra tasa de infección esperada por estandarizada digamos por nuestro tipo de unidad nuestro tipo de paciente esto en el 2020 entonces se estratifica la población de pacientes en 3 estrados en menos de 500 gramos entre 500 y 1000 gramos y entre 1000 y 1500 y estos serían los datos de los pacientes de 500 a 1000 gramos que son los pacientes que tuvieron infecciones en Neuquises se registran el número de pacientes y el número de días de paciente son los números son el número de días de paciente que se ha estado vigilando que es hasta que ese paciente que ha nacido con menos de 1500 gramos pesa más de 1800 que es cuando se considera que su riesgo de infección ha disminuido y entonces no se sigue la vigilancia y comparando digamos el tipo de intervenciones que hacemos pues sería la primera tabla y se puede ver que sí que las intervenciones que hacemos digamos el número de días de cateter vascular central el número de días intubados el número de días con ventilación no invasiva el número de días de antibiótico es muy similar a la mediana expuesta aquí que es la de las unidades alemanas y en la cuando vemos los datos de las infecciones por catéter las infecciones bueno no las infecciones por catéter serían las bacteriemias pues vemos una densidad de incidencia muy elevada nuestra densidad de incidencia sería 8,7 y la mediana y la media alemana sería de casi 4 digamos o sea sería el doble eso nos nos ha preocupado bastante ver estos números y también un poco porque justo ha sido cuando hemos empezado el proyecto y las intervenciones de Inverback pero la verdad que lo que lo que creo que nos ha pasado como explicación aparte de que obviamente se puede mejorar en todo es que al tener una N de pacientes tan pequeña que son 7 pacientes pues claro 3 episodios de sepsis en 7 pacientes pues por supuesto es un número que sale muy elevado entonces yo creo que esto también aunque son números que no son bonitos son más feos digamos entre comillas de lo que creo que traducen una una situación peor de la que realmente nos encontramos y aquí también en el resto de pacientes que son también menores de 1500 gramos pues no tuvimos ninguna infección y y hasta aquí mi presentación y muchas gracias muchas gracias doctora Pinasha buen trabajo con los pequeños de la casa que pone Neonatología si queréis subir los ponentes y vemos si tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia o si queréis os ponéis gracias a todos no sé si tenemos alguna pregunta de que nos llegue online yo me he ido tomando alguna anotación mientras si vais hablando y no me resisto a haceros alguna preguntita aquí mientras llega alguna mira empezaría doctora Juan en tu experiencia que 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 reticencia o que receptividad has tenido dentro del ámbito quirúrgico a la hora de implantar todas las medidas que hemos ido haciendo durante este tiempo en Tecnón bien si es interesante porque en el fondo cuando replanteamos estos proyectos estamos hablando de cosas muy básicas que podemos pensar que todos tenemos asumidas por supuesto todo el equipo de anestesia de enfermería cirujanos decirles como han de lavar la piel pues hay un momento ahí que te miran como bueno esto yo ya lo sé pero esto se basa en una confianza previa ellos saben que nosotros controlamos los procesos para evitar las infecciones y les ayudamos en las infecciones quirúrgicas y como nos conocen a todo el equipo de control de la infección pues realmente lo reciben adecuadamente yo creo que les ha hecho dar una vuelta a lo que es rutina a lo que es habitual y que es en eso que a veces ya no pensamos como lo hacemos y es lo más importante bueno creo que han apreciado que todo este esfuerzo del Previncat pero también del control de bioseguridad de cambios que se han realizado en quirófano es una mejora para su trabajo continua y de calidad para sus pacientes y no no he percibido ninguna reticencia en absoluto muy bien gracias bueno ahora Daniel yo tenía tenía alguna pregunta para el hospital del Pilar ¿qué tipo de intervenciones son las que más realizáis en el Pilar? bueno de estar empezando la verdad que las intervenciones educativas que son las que he presentado que creo que son una de las más eficaces o que deberían ser más eficaces estamos empezando a hacer alguna o nos gustaría empezar a hacer alguna pues con pequeñas sesiones también ha habido cambios internos dentro del equipo de medicina interna entonces nos gustaría pues empezar a construir ese tipo de intervenciones las que más utilizamos son las no restrictivas que creo que son las que aconsejan las que debemos intentar implementar en todos los centros sobre todo pues en ayudar a la prescripción intentando el objetivo al final debe ser actuar antes de que se prescriba una actividad un fármaco antimicrobiano yo creo que es fundamental ese punto y llegar a ese punto nosotros nos gustaría llegar a ese punto y tener un consenso previa a la o sea que el prescriptor cuando vaya a prescribir si se genera alguna duda tenga alguien para poder consultar yo creo que ese es el objetivo ¿vale? y es donde vamos a intentar llegar ahora bien también tenemos restrictivas porque pues hemos empezado de cero y hay fármacos que no tenemos en guía y no queremos que el sector ozano o el sector ozano pues se difunda porque matas moscas con cañonazos entonces realmente estamos intentando reservar ciertos fármacos y sabuconazol etcétera ¿vale? para intentar simplemente que haya un consenso previo antes de su utilización entonces este es un poquito el esquema por donde estamos yendo y por donde y la vía donde queremos llegar muy bien seguro con tu energía lo implementas seguro mira no habíamos hablado todavía de la pandemia cosa rara y esta pregunta va para Josep Farguel quería saber con todo eso año que llevamos año y pico ¿no? de pandemia realmente esto este parón que hemos tenido ha afectado a las listas de verificación quirúrgica habéis tenido más resistencia más ¿cómo ha ido? por supuesto la pandemia nos ha afectado en todos los ámbitos a nivel de enfermería a nivel médico ha cansado ha cansado mucho el personal la restricción de entrar en la habitación de un box de uci o un box de hospitalización se ha mantenido ha entrado menos personal y en cuanto a la realización de de checks de listas de verificación a la vía central pues por supuesto ha mermado se han hecho menos incluso ha habido en la primera época que se han dejado de hacer ¿por qué? porque el personal de enfermería que entraba junto con el médico era menor entraba solamente una persona que era el apoyo y que ayudaba al médico a colocar la vía central o si era la enfermera que colocaba la vía central solamente tenía un auxiliar y no había más personal para realizar el check no había esa tercera persona por tanto por supuesto que ha mermado y que durante la primera época se han dejado de hacer ahora hemos vuelto ya hace un tiempo hemos vuelto a renovar y ya está otra vez en funcionamiento por tanto sí ha mermado imaginaba algo difícil etapa difícil para todos y ya que hay una pregunta para la doctora Vinaixa la verdad es que me ha quedado es interesante el enfoque que hacéis a la unidad de neonatología de Sheus es muy potente tenéis niños muy pequeños y bastantes además ¿os habéis planteado el que los padres estén al cuidado de los catéteres de los niños que intervengan en ese cuidado? pues no nos lo hemos planteado digamos a nivel de activamente empezarlo a hacer ahora porque estamos prácticamente aprendiendo y implantando entre nosotros estas medidas pero sí que en las unidades neonatales los padres están cada vez más implicados en todos los cuidados de los recién nacidos y por supuesto son con su hijo lo lo máximo cuidadoso aprenderán todos los procedimientos al máximo de bien entonces yo creo que en un futuro habrá muchos muchos procedimientos que serán acompañados por ellos ahora de momento de momento no de momento no lo hacen ayudan muchas otras cosas pero sí que creo que cada vez van a estar implicados en más cosas y puede ser incluso el cuidado de las vías Muy bien muchas gracias si no hay ninguna pregunta más damos por concluida la sesión no sin antes agradecer a todos los ponentes de verdad muy interesantes todos los enfoques desde diferentes puntos de vista aquí se pone de manifiesto lo importante que son los trabajos multidisciplinares el empoderar a todos los estamentos y el apoyo desde las direcciones para que el trabajo en la seguridad del paciente en este caso en la infección en el control de la infección y en todas las áreas que trabajamos desde cualquier ámbito del hospital es fundamental que cada uno en nuestro rol sigamos el proceso hasta el final y con esta energía que tenéis seguro que lo conseguís en cada uno de los hospitales y el conjunto hace la fuerza si todos en el territorio en este caso estamos en la territorial en Barcelona nos aunamos y trabajamos todos y aprendemos unos de los otros seguro que llegamos mucho más lejos que cada uno solo o sea que felicidades y gracias a todos los asistentes y a los que nos seguís online y animo a continuar en esta línea gracias 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 Gracias